Música Bendiciones hermanos, hoy la iglesia celebra San Luca Evangelista. Este evangelio es conocido como el evangelio de la humanidad, en la cual se esfuerza por presentar el rostro de Jesús, que es misericordioso. A la vez, la palabra nos presenta cuando Jesús designó a los 72 discípulos y los mandó a evangelizar. Pues también tú tienes ese llamado a evangelizar, porque has recibido a través del sacramento del bautismo ser miembro de la iglesia. Hemos recibido pues la gracia del Espíritu Santo para poder llamar a Dios nuestro Padre. Por eso todos estamos llamados. Y este evangelio, y en esta fiesta tan importante, igual como Lucas, estamos llamados pues a dar a conocer a Jesucristo, el verdadero rostro de Dios. Música